¡Gracias! 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 A ver si no se distorsionó. ¿Qué pasó mis compas? Ahora mira, buenos días me vine por otro lado porque ya me aburrió periférico. O sea, me vine por patriotismo para agarrar ya hasta allá, hasta Tlatlalpan ya. Pero ahorita que tengo que ir por patriotismo yo creo que muchos de ustedes se van a acordar pero estoy segurísimo, segurísimo que ustedes se ubican perfecto el Bulldog. Un camarada, un camarada, mira. Ah, les decía que muchos, muchos, muchos de ustedes de los que son obviamente de aquí de la Ciudad de México van a ubicar perfecto el Bulldog Café. El Bulldog Café es donde se iniciaron un montón de bandas como DLD eso, un chorro, un chorro, un chorro y no sé si ya lo pasé porque ya lo cerraron, tiene mucho tiempo que ya lo cerraron estaba por aquí o o ya lo pasé tal vez, pero estaba en una esquina y la verdad es que estaba muy chingón te voy a contar una anécdota de ese lugar que son de esas que en tu vida se te olvidan que en la vida, así de esas que que cada vez que te vas con tus compas la cuentas y dices, no mames resulta que era la universidad y salía de su escuela la novia de un amigo dice, vámonos a celebrar el Bulldog ah, pues vámonos a celebrar el Bulldog era este güey, era este, mira este, este negro, este, era el Bulldog entonces se juntaron varios amigos entre ellos, un cuate un cuate que se llama Irán si estés viendo este video hay un saludo para todos los tecnológicos pa bueno, el chiste es que venía mi amigo Irán la cualidad de Irán es que era una persona muy a toda madre, muy chida, pero ese cabrón no tenía colmillos los colmillos no los tenía o sea, tenía los cuatro dientes de enfrente o sea, estos dos y los de al lado después se saltaban los colmillos y se iba para atrás espera, espera, espera túnel, 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 ya saben entonces te decía mi amigo Calzón Calzón no sé por qué, no me preguntes no sé por qué le decían calzón cabrón lo que existe es que, pues te digo, no tenía colmillos ni siquiera llegábamos al Bulldog cuando nos dio hambre, no? y está aquí en patriotismo, entonces no me acuerdo si no traíamos dinero mucho o no, no sé qué pedo, pero fuimos a comer que es que unos tacos muy buenos abajo de un puente se veían los tacos del nabo cabrón pero de la chingadisísima pero fue el hambre entonces ya llegamos no, que de metal, de tal, de tal, empezamos a comer jajaja y de repente estábamos todos comiendo de repente estábamos ya todos comiendo y a mi amigo Irán llamémosle el calzón de ahora en adelante de repente nuestro amigo el calzón como que mastica algo jajaja y ya de repente se saca de la boca un colmillo de perro wey o sea, eso no era un colmillo de borrego de... mucho menos de vampiro cabrón ni de humano de un colmillo de perro cabrón o sea, eran tacos de perro jajaja bueno, dice puta madre, no, que pasó jajaja pero mi amigo el calzón jajaja en vez de regresárselo al señor en vez de agarrar y decirle señor, chingues, agarró el colmillo y se lo empezó a medir jajajaja a ver si le quedaba el pinche colmillo y ya agarra y le dice al señor de los tacos oiga, no sea cabrón, dice está bien que no tengo colmillos jajajaja ay, no mames yo sé que a lo mejor es es una muy 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 grande pendejada la que les cuento y ustedes van a decir ah, pues que pendejada pero lo hubieran vivido cabrón, no mames no, 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 muertos, muertos, muertos de la pinche risa oye, ahorita que voy aquí en Tralpan sabes de que me acuerdo de mi primer video que empecé a hablar wey o sea, con la cámara esta que traigo aquí el micrófono venía por aquí y pues uno cuando empieza dices, madre wey, pues que digo ¿no? prábale cualquier cosita wey pero cuando vas empezando si te da miedo wey aunque no haya nadie wey totalmente solo, sin nadie aquí mira a la chingada puedes gritar, hacer lo que quieras y no pasa nada literalmente la gente me vaya a decir este wey va manoseando va hablando como pendejo y si y ya el resultado final sabes que todos ustedes lo vean y que obviamente pues ya lo disfruten ¿no? pero no pasa nada porque hay muchos compas ay wey lo precioso hay un montón de compas que me mandan mensajes ahí y me dicen oye wey con que cámara y todo ya les digo ¿no? pero dicen es que quiero empezar empiécenle wey justamente hace un año wey en abril subí mi primer video cortito como de 3, 4 minutos creo si no estoy mal eh vamos y apenas este hace unos días estaba todo contento porque ya llegamos a 15 mil seguidores wey y wey le puse mis redes cabrón cuando abrí el pinche canalcito neta neta te lo juro que eran videos para mi para mi wey o sea porque uno graba toma fotos y la chingada y ahí los guarda en su celular que luego te roban o se te daña y ya perdiste fotos, videos, todo wey entonces yo empecé a subir todo a YouTube porque pues en la chingada vida de YouTube te va a borrar un video obviamente ya vieron que me bajaron uno pero no te va a borrar uno en toda la vida wey entonces ahí lo vas a tener es como tu memoria y pues que mejor que ahora les gusta a todos ustedes cabrón y ya los subo hasta con un chingo de gusto pero a lo que voy a hacer que hace un año cacho no veía como llegar carnet de los 100 seguidores wey hoy en día que ya los tenemos pues no manches o sea neta gracias a todos ustedes cabrones que siempre están comentando que siempre están ahí presentes que me ponen mi neto desde Celaya desde Guadalajara desde Michoacán mi Saulito cabrón no mames Saulito ahorita que me acuerdo muchas felicidades padrino ya es papá mi amigo Saulito y a la hora de aplicar siempre comenta mis videos mi pariente de Michoacán un abrazote carnal un pinche abrazote felicidades cabrón por tu por tu mini Saulito eh ahí andamos espero que me invites al bautizo eh cabrón todo está bien chido que te saluden de todas partes entonces consejo para todos denle wey abran su canal y empiecen a subir sus videitos porque luego no sabes a que personas les vas a caer bien o les vas a cagar los huevos wey como todo wey que te valga 3 hectáreas de reata eso wey siempre va a haber haters tú haz lo tuyo sé tú sea auténtico wey pásatela bien chingón primero contigo y si eso le gusta a las demás personas ya la armaste cabrón va oye fíjate que cuando fui allá de vacaciones cabrón a cuánto crees que está la gasolina el litro de gasolina allá en la isla 8 dólares wey pregunten en internet 8 dólares o sea el litro de gasolina está en 160 pesos cabrón no seas cabrón y es cuando dices no pues si estamos bien que me la den en 28 no sé en cuánto esté ah mucho gusto ahí para la familia código creo es 2300 el train driver y pues cuadrón 600 oye pues andas con un montón cómo le haces te divides otras son este otras agrupaciones acá se van a encabronar wey eh te la van a hacer de pedo este juego es el que nos tiene que salvar wey que te vas a aventar un tirito con los niños caballo wey y era eso que wey que es eso wey la pendejada del día de hoy traes al al baby yoda no es el joel no es el joel no es el joel wey igual tiene así el pelito ah te quedas amigo joel que pedo soy betillo wey ah no mames mucho gusto pinche betillo el pillo wey era pura celebridad cabrón sigan su canal wey betillo el pillo wey motoblogger chingón este wey se me hace que nos viene a robar wey si wey si wey no vengas a delinquir aquí hoy wey nada más wey por favor rocha hoy no se roba hoy es como el día de san juditas hoy no hay no hay pedo mira wey los últimos dos cabrón mira chécate betillo el pillo y aquí esta un chango es un chango o que es wey es el chango del que paso ayer ah no mames hay que comprar uno wey mira nos encontramos al buen fabs ese wey trae un este trae un avionzote wey no lo puedes alcanzar si no vas en altas revoluciones wey ah mira 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 no 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 precaución motos que es esto ah cabrón ah osea a ver ah no ustedes quieren que un solo carril para motos se están haciendo acciones por fin wey no me ves entonces ya hay un carril de puro motociclista bueno si de si quien eres tu wey estoy buscando al de la r6 o al de la ducati blanca ya no al que grita hijo de la chingada hijo de la chingada a la verga esta es la nueva papi no mames cabrón que pedo wey mira cabrón me estoy quedando atrás yo creo que me voy a comprar una biwis para no quedarme atrás no es una belleza no mames no pues se ve wey no mames ve nada mas cabrón miguesito esta bien mojado wey si ella es y el es cuyo vikera y jessy oso que dice yo me vengo a sentar aquí a la caseta a mi me gusta mucho sentarme en la caseta a tomar fotos mira nada mas y no me ha visto y no me va a ver ahora yo la voy a grabar a ella se me hace que ya me escucho señorita yesy oso no puedo dejar de saludarla a usted y al señor cuyito muy bien hombre y tu loneli motor eh loneli motor señor cuyo yo se que usted ya es muy importante pero saludeme cabrón eso es todo mujer es mi conciencia ay ay toma tatuajazos no pues no lo vi ese pendejo no lo vi no se ve no te ve si saluda a tu mami ya saluda a la tuya también wey ahora si ya saluda me la culero siempre la mía siempre me saluda a la mía wey ahora salúdame a tu mamá asi ah si el buen michael si vino el michael wey si vino el michael wey Ahora sí quieres, culero. Ahora sí, porque está mojado. Ahora sí quieres, culero. El del culo. Pero antes que nada, también los sentimientos cuentan, ¿eh? Pero primero... El culo. Estos fotógrafos, todos son mis amigos. Todos son mis amigos. Señorita Fotofach, es un gusto verla, hombre. Como que a las... Ahorita son las... ¿Qué son las 10, güey? 10 y media. Fíjate, son las 10 y media, güey. Y yo creo que es la hora en la que más llegan motos, güey. Chécate esto, güey. Mira, vienen llegando un madralalalalal de motos, güey. O sea, un chingo. Chingos de motos, güey. Ve, ve, ve. Esto, güey. Esto, güey. Está atascado de motos, güey. Mira, fácil, ¿qué serán? A ojo. Como ven, catador, contador de motos, güey. Fácil, hay unas... Otro rolecito. Otro rolecito. Y allá... Ah, ya llegaron. ¿Qué tal está? Hijo de la chingada. ¡Hijos de la chingada! ¡No corran! ¡Tú no corras! Ya... Mira, chica, chica, güey. Hoy sí... Se descolgó la bandera. Tres Marías va a estar hasta el gorrisisisísimo. ¿Qué, hermanito? Atascado hasta... Hasta el gorro va a estar Tres Marucas, ¿eh? ¡Ay, caray! No me digas. Estrenando moto. ¿Cómo estás, señorita? Pues les voy a presumir que esta moto se la acaban de entregar hace dos días. Y aquí está su Instagram para que la sigan. No le manden mensaje porque no les va a contestar. Ahí mismo pone, yo no les contesto ni nada. Pero oye, qué perro una moto, Cintia. Muchas felicidades, ¿eh? Aquí está mi veladorcita suya. Síganla, ¿eh? Síganla. Mira esto. Antes muerta. Trae las... Antes muerta que Cintia. Qué sencilla. Trae las uñas. Se fuera, le hice unos hoyos a los guantes. Para sacar las uñas. Ahí viene el autorito. Ahí viene el autorito. Mira, viene a quitar a todos. Ya se va a parar el descontrol. Me siento como cuando... En Rápido y Furioso 1 llega... Cuando en Rápido y Furioso 1 ya están ahí. Viene la policía. ¡La policía! ¡La policía! ¿Qué tal? Rayos, viene la policía. ¡La policía! ¡La policía! ¡Vámonos! Ya se van todos. Oye, ¿entonces qué? Tres Marías nada más, ¿no? Amigo, este, este... Este güey es menor de edad, ¿eh? Este güey es menor de edad. Oye. Oye, y se droga con las lintas, ¿eh? Mandaron a toda la capacheriza. Mira. Pero ve cómo está de motos, güey. Oye, ¿sabe cómo está de motos, cabrón? Está hasta el gorro de motos. Lleno. ¡Vámonos! ¡Fuera! Ya nos quitaron a todos. ¿Qué descontrol es esto? Tenemos a la policía. Dándole absolutamente control a todos los riders. Mira nada más, qué moto tan chingoncísima. Una BMW. Marrando aquí desde lo más cerca de la caseta, tenemos a toda la fuerza policial corriendo a todos los motociclistas. Vamos a darle ya ahora sí. Porque si no, vámonos. ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, qué chulada! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Ay, cabrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, güey Hoy si no me digan Que mi video duró mucho Porque va a durar dos horas Y me vale tres hectáreas De reata Mira Traigo mi Mi ejército de motos, cabrón Chécale Son todo terreno Son off-road Off-road Mira eso, güey No mames, ve eso, cabrón O sea, en todo el tiempo Que tengo de venir para acá Nunca me tocó ver tantas Llegar, o sea, hoy va a estar hasta el gorro Tres marías Con todos vienen para acá O sea, hoy a todos se les dio por salir, güey Qué chingón, güey Y bueno, mías Güey, qué tranza Aquí era un horror Y hoy Ah, los seguidores del papu son Son los que traíamos en el Cuando no se vean Ah, sí, sí, sí Son, nacieron hoy Son los papusitos, ¿verdad? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Tú qué tal? Muy bien, güey Qué gusto verte, cabrón ¿Cómo estás? ¿En qué vienes, güey? Acabo de comprar una pinche de araña Una, este Una XR, güey Ah, una BMW Una BMW A ver Vamos a ver El señor que cambia de motos Como Como de pantalones No, pues no, es un monstruo, cabrón ¿Qué quieres, pinche dragón 2? Es el que la gente Ahorita no A ver ¿Por qué no se grabó? Dragón 2 Y este es el dragón 2 Y tú eres el dragón Me pelas Ah, sí A ver, güey A ver, fue a los que van a pagar el desayuno, güey ¿A quién va a pagar el desayuno, güey? Número 1 1 Tony Cars ¿Eh? 2 No, ese pinche viejito, 2 ¿Y dónde está el mudo? Es el mero viejito Allá está el mudo El mudo ¿Qué hagas señas, el mudo? ¿Qué hagas señas? Mira, güey, este desayuno Toma tu seis Ya vienes de pinche chapulín Hijo de la guerra, ¿no? Mamá, dije Vine a visitar a la banca No, mames Ya agarraron mis lentes, hijos de la verga Ya agarraron mis lentes Fue el pinche viejo, güey Yo lo vi, güey Joel Mis lentes Dale sus lentes, güey Al pinche Tony, güey Mis lentes, güey ¿Qué pasó, Tony? Ya me chingaron Has de haber sido tú, a ver No, 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 yo no Échale, güey, búscale A lo mejor se te cayeron ahí, güey Porque corriste, güey Chances, chances, sí, güey A ver, ahí A esa madre, güey Allá por Tlalpa Creo que se cayó Está loco ese, güey ¿Quién sabe qué tiene, güey? Pues traes ahí unos, pendejos Te quedan, te quedan muy chiquitos Mira, ya vas a empezar Ya vas a empezar Fíjate, apenas es la de que no nos dan de comer Y hoy nomás, hoy nomás Hoy, hoy No va a estar perro Hoy, cabrón Es hora que vamos llegando Y apenas estamos previdiendo de comer Vaya, amigos de la chingada Díganle que se calle Díganle que se calle Díganle que se calle Eso de la chingada ¿Qué hablan? La señora Véngalo ¿Ya viste, pendejo? ¿Ya viste, pendejo? Es que cree que le estás tirando el perro, cabrón Es que le estás tirando el perro, pinche Es un contemporáneo Es el sugar de la señora ¿Dónde estás, pendejo? ¡Señora! Es su sugar, güey Sí, sí, sí El joel es su sugar La agarró chavita, la agarró chavita La agarró barco, güey Mira, aquí está el sustento No, ves, güey Hay por eso de la independencia Por eso Ya no vas ¿A dónde? ¿A dónde está? Desde Australia ¿A dónde van tan guapo? ¿A dónde van tan guapo? Charly, ¿verdad? ¿Qué pasó, papi? Es un hombre guapo, güey Ya va a ver qué se compra mi compadre Otras dos motos ¿Otra dos? ¿Uno está vendiendo algo, güey? ¿Una RR? ¿Te vende esta chingadera? No sé si te interese Dame de cinco pesos Ya no sirve de mucho, güey ¿Te vende por kilo, güey? No, no Peso como noventa Ya no, güey Ya no da lata Nomás está en su hamaca Ya no paga casita Ya no paga casita Si no le metes un chingadazo Y se calla Andabas criticando al Joel Y la muchacha, mira, te pasa No, pues ya mide un 82 No, mide un 61 No, no Surprise, motherfucker No, 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 no No, 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 no Entonces Charlie, ¿cómo has estado? Hola Todo bien, cargarito Estos lentes son como los que sacó Madrid, ¿verdad? En el Top 10 en la película Son los tíos Sí, pero están bonitos Son como los niños que me acaban de robar abusado, güey, güey Yo pagué rescate por ellos, güey Ah, estos son los míos, güey. Son de él. Y los míos. Acá están. Algo nos pasa, güey. Nos da algo. Salir dos días con este güey es imposible, güey. Sí, ¿cómo lo aguantaste, güey? Te encanta, güey. Y si te falta, güey. Estos son tuyos. Estos. A lo mejor no escuchó, güey. Tony. Él también está estrenando a las 7.50, ¿eh? Ah, sí, no. Sí, sí. Entonces, Tony... A ver, Tony, el Joelito que dice que es su hermano, que no creo, su papá... Ah, no. Joel y Migue. Joel y Migue, sí. Se va a dividir la cuenta entre cuantos... A ver, trágame un poco. No creo. No creo. No, no creo. Y Fabs, ¿qué estás tomando, güey? Aquí un pinche juguito de maízana. Bueno, me agarré con dos güeyes de los dentos, güey. ¿Qué dices? ¿Y qué tal? Deje fuga, güey. Pues chingue a su madre. ¿Sabes? Ya sabes, güey. Y ya los vi. Los vi y estaban del otro lado, güey. Y yo me seguí, güey. Joel. Párate, Joel. Joel. Viejo, siéntese que se va a desmayar. Ya va, ya va por su sugar, baby. Oye, buscate suero. Mira. Que es achiote. Achiote. Es un envoltorio de todo lo que sobró. De anoche. Es el plato especial. Es el sobrante. Es el sobrante. Llevan sus caballitos del joven, güey. En la camioneta. O sus ponis, mira. Son la potencia. Mira sus caballitos. Cómo se les queda bien. No, mira qué bonito. ¿Cómo se llaman? A uno le puse neto. Y al otro? Al otro, el prietito es el papu. El papusito. Rocket. El depredador. El depredador. El depredador. Es el super depredador. El depredador, güey. De veras, Tony. ¿Tú qué haces aquí? Sí, sí. ¿Tú qué haces aquí? Con el depredador mayor, güey. Y único. Ah, ¿con el Dani? Con el cero, cero, cero. Con el cero. Con el paciente cero. Uno. No, digo. Aparte de todo. Que no, güey. Aparte de esta pera. Pero traigo la espalda. ¿Qué es el pelo, güey? 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 Dice que se la pelas, papu, para hacer pecho. ¿Qué le hacen al acero, papi? ¿Para qué, güey? Si luego se está doblando a medio gimnasio. Ay, ya se me abrió la matriz. Ah, sí vi el video del Tony. ¿Se le abrió la cesárea a la nena o no? Se le abrió la cesárea. Y haciendo hombro, eh. Y haciendo hombro. Dice que se le abrió su cesárea. Mejor ponte implantes como estos, mira. Ponte implantes. Ya, culero. Ya me pegaste varias veces. Pues está rico pegarte, güey. Pues mira. Mucha espaldota. A ver. A ver otra vez. A ver otra vez. Otra vez. No lo creo. Déjate. No, ya, ya. No se me dolió, se me dolió. ¿Qué pasó, güey? ¿Se dolió pie roto? Pero es que no se pone de acuerdo así, güey. Ya, petejo. Déjase. ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué estás tan serio? Te comiendo, güey. Te comiendo, güey. Está comiendo tranquilo, güey. Estos peos tragándose, güey. Yo comiendo, güey. No mames, güey. A ver, acá me gano, güey. A ver, acá me gano, güey. A ver, acá me gano, güey. No tenemos sus videos, así que no se preocupen, güey. Ya sabemos que... Sí. Es puro cagadero. Es puro cagadero. Es puro cagadero. Es el más desmadroso. Él sí está sentado allá. No sé qué hace aquí. Vino por su... Vino por su dotación. No, no, yo no la... Dale su dotación, güey, güey. ¿De qué quieres ver su dotación? Te vamos por ahí a todas las chingadas, güey. Ajá, güey, guay, guay. Vamos a parar. Sentado. 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 Puedes. Aprovecho, papu. Es amor apache de ustedes, ¿verdad? Oye. Y el papu come y cómelos. Mames, güey. No, no, no. Quien te mata. Oigan. De ahorita en adelante. El de ustedes es amor apache, ¿no? Acabando de comer, vemos, ¿no? Ya, ya platicamos. Vemos qué rollo y... Mira, aquí besos. Mira, qué bonito. Todo este es amor. Este es amor apache. ¿Cómo es el amor apache? ¿Qué nos quedamos que llevamos? ¿Cómo es el amor apache? Espérate, no. Este es amor apache. Pero este es amor de verdad. Mira, amor bonito, a ver. Y eso es amor por la comida, güey. Es amor por la comida. Amor por el hambre. Y eso es hambre. Eso es hambre. Oye, que sí se puede comer. Sí, claro. A veces hay que dejarlo comer, güey. Ya llevan esta chingadera, tú. A ver, velo con ojos de amor. Sí. Velo con ojos de amor. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito, dale un besito. Ya, 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 ya. Por culpa de... Y parte de Latinoamérica. Es morra. Es morra. Oye, cariño. Que pase el desgraciado. No, no, no. Quiero, quiero explicarles... Que te faltó... Que pedí unos chilaquiles con vecina, pero habían llegado... Así. Así. Lo único que hice fue pedir... 5 pesos más de vecina, güey. Me dieron 10. Te puso 150 pesos de vecina, güey. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Va ahí de... Ah, ya van a empezar, güey. Espérate, no. Uri, no, güey. Pasen las servilletas, mudo. O de tu puta, güey. O de tu puta, güey. O de tu puta, güey. Hijo de tu puta. No voy a escuchar el anciano decrépito de su hermano. Se va a defender y nos va a hacer... Ya no se enoja, ya controla. Sin palabras. Sin palabras, como el mudo. Se te resbala. Pero límpiate el hocico, güey. ¡Ja, ja, ja! Pero si tú, culero, también puedes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abre, ja, ja, ja! ¡Abre, ja, ja! ¡Tipiate y enseñe! ¡Abre, ja, ja, ja! ¡Abre, ja, ja! ¡No trae nada! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, ábrelo! ¡Abre, ábrelo! ¡Abre, ábrelo! ¿Tienes basura? ¿Tienen basura? A ver. A ver. A ver, pónselo, pónselo. Pónselo, pónselo, a Tony. ¡No, pónselo! ¡No, pónselo! ¡No, pónselo, pónselo! ¡No, pónselo, pónselo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó el Charlie? ¡Fue el Charlie! ¡Fue el Motoblog, eh! ¡Fue el Motoblog! ¡Fue el Charlie, eh! ¡Fue el Charlie, eh! ¡El que te aventó eso, güey! ¡Dale esos trenos, dale esos trenos! ¡Dale esos trenos! Me chingué uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugos. ¡Mira cómo quedé de la panza! ¡Sí te inflamaste, güey, eh! ¡Ese me fue la voz! A la verga, el mercado de Jamaica de las motos aquí es solo en Tres Marías. ¿Dónde más? En Tres Marías, nada más, güey. Solamente Tres Marías. Tenemos quesabillas, mojitos, pitufos, semen de pitufo, pantera rosa. Semen de pitufo. Hoy tienen semen de pitufo. No sé si me gusta el semen de pitufo, pero yo no lo he probado. ¿Tú qué opinas, mi Charlie? Está bien, que salgan y carodar. Que no corran, pero que no corran, como dice este güey. ¿Juegas? Un saludo para ventas, parce. Vendedor de ropa, papi. Ventas, parce. ¿Quieres ropa, güey? ¿Pero tienes esa talla? ¿Qué eres, carnal? Talla muñeco, papá. Pero de esos peluchotes, de esos osotes que venden así. ¡A huevo, mi rey! ¡Di que sí! Siempre debe de haber, güey. A ver, ese compa, ya me lo saca. Y mira, ese güey se va a caer, Tony. Ya se iba a caer, mira. Velo, velo, velo. ¡Ayúdalo! Échale la mano. Se le levantó la mil, güey. Vamos a ver... ¿Qué pasó, pa? No corran, no corran. No corran, cabrón. No corran, cabrón. Le estoy diciendo que no corran, güey. ¿Por qué? ¿Por qué la... Tony, por qué a toda la gente y de los videos les gusta el rolecito en Tres Marías, güey? Que les demos su rolecito así como ahorita, güey. Pues la gente delante de andar aquí, echándoles madre. Sí. Y es que, ¿sabes qué, Tony? Hay gente que... Deja de eso, güey. Hay gente que no puede venir, güey. ¿Sabes? Sí, obvio. Hay gente que no. Hay gente que no puede venir, que no está aquí. O cerca de la ciudad de Guanabaca, güey. Y no hay muchos lugares. No hay muchos lugares. Así ya lo habíamos dicho, güey, ¿no? Exacto. Entonces, este... Hay muchos lugares como Tres Marías. No mames, hoy está hasta su puta madre Tres Marías. Sí. Neta, hoy sí sacaron todos sus fotos a rodar, güey. Hoy sí todos se vinieron a rodar, güey. Claro. Güey, hay una cantidad enorme de fotos. Sí está cabrón, eh. Está de huevos, cabrón. Hay un chingo de gente y de banda. Le lata este pedo de las rodadas, güey. Está de poca mano. Pero muchos, güey, mira. Unos comiendo, unos disfrutando, unos chupando, güey. No mames, toda la cantidad de tragos que hay ahí para ponerse hasta el culo. Aquí es una cantinota. Una cantinota. El rol es chiche. Ahorita le vamos a echar un poco. Hijo de la chingada. Mira, ahí vas a ir. Ahí ya vas a chocar, güey. Hijo de la chingada. No corra. Un saludo, cabrón. Ah, ya es más famoso acá el buen Tony, güey. Dale, carnal. Dale, guapita chulo. Cuídate, cabrón. Sí, carnal. No mancos, hay tráfico de motos. Ahorita ni cómo... Ni cómo irte, güey. No sé qué se pasa. Ni cómo salir de aquí en tu moto ahorita. Es que ahorita ni cómo irte, güey. Ay, no seas cabrón, güey. Vamos a ver qué pedo, gente. A ver, vamos a ver qué rollo, mira. Es que se hizo un desmadre ahí. Que no sé qué pedo. Sí, güey. O sea... No sé cómo se meten ahorita tres marías, güey. Ahí voy, carnal. Vamos a ver. No sé qué está pasando. Ah, cabrón. Es una señora. Sí, eh. Una señora, güey. No, no, no. Aquí no hay edades, güey. Aquí no hay edades, güey. Pero no manches. Hasta el gorro, güey. Alcanza, güey. Alcanza, güey. Es que estuvo hasta el gorro hoy, güey. Ya vieron, güey. Una señora ahí agarró y dijo, chingue su madre, güey. Vamos a... A darle la pinche moto. Chiflale, güey. Chiflale, güey. Chiflale, chiflale. Chiflale, chiflale. ¿Ahora qué, güey? ¿Quién fue? Chiflale. ¿Qué está haciendo? Es que... No la dejamos pasar. Se paró ahí enfrente. Aaaa. ¡Avánzale, avánzale! ¡Avánzale! ¡Está haciendo tráfico! ¡Avánzale! ¡Está haciendo tráfico! Se iban a ir, Jesse Se iban a ir ustedes En todos lados encontramos a Jesse Oso ¡Yes, sí! ¡Yes, sí! ¡Yes, sí! ¡Lolimotor, Lolimotor! ¡Qué desmadre, cabrón! Necesito grabar esto ¡Mira ese güey! ¡Mosu! ¡Váselo! ¡Están las camionetas! ¡Están las camionetas! ¡Para qué pagar en otro lado! ¡Ah! ¡Se quiere agrapa! ¡Ese güey! ¡A ver que se veinte un 360! ¡Ay, joder! ¡Ese chavo de tomar un chavo! ¡Ese güey! ¡Ah! ¡No! ¡Feléte! ¡Y ahí estoy! ¡Se tiene dos hermanas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Man! ¡Ay, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡ chrono! ¡Ah! Peter Paco, ahí está, mira. Dámela de la guatita. Bueno, ya me vine para acá arriba porque ya hay que retirarnos. Esos cuates, ahí se iban a quedar. 76 horas seguidas, wey. Aparte, este... La neta es que hoy estoy sorprendido, wey. Sorprendido de tantas motos. Nunca en toda la vida que he venido a Tres Marías, wey. Había habido tantísimas motos, wey. Nunca. Ah, está cabrón. Está cabrón. ¿Cómo vieron el desmadre? El desmadrecísimo que hubo hoy en Tres Marías, cabrón. Estuvo cabrón, eh. Cabrón, cabrón, cabrón. Estuvo sabroso. Bueno, brothers, pues miren, ya aparecimos acá hasta las torres de satélite. Ya no habíamos pasado por aquí. Ya extrañaba pasar de regreso por aquí. Siempre me iba por Tlalpan, pero a ver. ¿Cómo vieron? Yo sigo sorprendido, anonadado. Estoy impactado de la cantidad, de la cantidad de motos. Mira, ahí está la postal, mira. Ahí está. Estoy impactado de la cantidad de motos que hubo hoy en Tres Marías. O sea, yo creo que rompió récord por mucho. Se descolgaron ahora sí puedo decir miles de motos. No había cientos. Ahora sí se rebasaron en cantidades de tres cifras, ¿no? Bueno, cuatro cifras. Eran muchísimas motos. No digo cientos. Yo estoy seguro que eran más de mil motos ahí. Claro, por supuesto. Una una cosa increíble, de verdad. Ya vieron cotorreo. Una señora ahí se puso a darle durísimo a la moto porque para esto no hay edad. Entonces, pues bueno, Tres Marías es Tres Marías, cabrón. Y bueno, mis brothers, pues ha llegado el tiempo de decir adiós, de decir hasta la próxima. Escucho como la escuela va. No es un adiós, sino un hasta luego. Es ahí un momento de decir adiós, Laura triste. ¡No! ¡Otra! ¡Otra! Pero bueno, tomo a todísima madre. Salió todo muy bien hoy. Muy bien hoy que salió. Espero obviamente les haya gustado el video. Para mí siempre es un gusto, un honor, un placer. Es algo bellísimo hablar con todos ustedes. La verdad es que como les comenté en la mañana que estábamos hablando, yo vengo ahorita ya solo hacia mi casa, pero en ningún momento me siento solo porque sé que atrás de esta cámara tengo, pues, tengo muchos seguidores que están viendo ahorita mi video y neta a todos les agradezco bien cabrón. Ya somos más de 15 mil y estoy seguro que vamos a llegar mucho más cabrón, mucho más lejos. Entonces, pues nada, sin más, me despido. No sin antes, como siempre, desearles que tengan un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa semana, que se quieran, que se abracen, que se perdonen, ya saben que son mis palabras de siempre. Porque bien dice Historia Americana X, la vida ya es muy difícil como para estar todo el tiempo enojado, entonces vamos a hacerle caso a esa frase y vamos a pasarnos la chingón todos los días. Les mando un saludo a todos hermanos, cuídense de mucho, un abrazo, te son muy bonito, sárate, aquí está mi like, aquí está mi like, mi dedo, aquí están dos, por si uno no les bastó. Mira, un camarada, allá está, qué chingón eso. Abrazo hermanos. Chingón. 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 Chingón.